La cuarentena de los resultados de este SOAP se han equipado del municipio Manufagi, estudiantes de la Náinvalo, se han cuarentena y se han sido positivos de COVID-19. Estudiantes de la Jirac, se han satisfazado el resultado de este test. Se han cuarentena de domingos y semana, más o menos en el 10 de julio, se han cumplido con el Norte de la Norte, se han cumplido con la Policía Bucatuir, y se han cumplido con el isolamiento de los centros de Manufagi. Las cuarentena de los ciudadanos se han cumplido con la Fiscalía Bucatuirá. Las cuarentenas de la Vía se han cumplido con el liderazgo de este tema de su Europa, cremaron de los ciudadanos que se han cumplido con el medio y en el primer lugar se han cumplido con los ciudadanos. Bienvenida, son muchos comunes, que se han cumplido con los ciudadanos que se han cumplido con el salón. Cuando se han cumplido con los ciudadanos, Y el primer lugar, que antes de que el resultado, nos ha quedado con el拜or, el telecomunicidio, que van a tomar las cuarentena de desnudios Después, el comando del municipio Manufahí, Sámeh, conseguimos la fila de Louribalu y la familia de Louribalu y Maifali. Así que se ha completado la cuarentena. Solo no hay que mantenerse 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 la cuarentena. Así que el comando del municipio Sámeh informe que se ha completado la cuarentena. Se ha completado la cuarentena. Así que se ha completado la cuarentena. Tiene total MNB y el comando del isolamiento Manufahí, incluyendo la invalucía positiva de la COVID-19 y el comando del centro-sau de Polo, el municipio Sámeh y el comando del parque de la Rúa. Napoléon Xavier, Elio Gayo, XMN. Elio Gayo, Elio Gayo, XMN. Elio Gayo, XMN.